Sí, buenas tardes, ¿cómo estás, Lautaro? En realidad va a ser una cosa que va a ir aumentando paulatinamente los casos sospechosos porque quizás más gente en este clima invernal presente síntomas que puedan ser parecidos y bueno, la idea es que todo paciente que tenga síntomas se pueda hisopar si es un caso sospechoso de COVID. Bien, bueno, y el último caso que se ha conocido, el décimo, el del viajante en Olavarría. Sí, en realidad, claro, es un ciudadano de acá de la ciudad de Vice Constitución que viajó para trabajar allá en la ciudad de Olavarría y que creo que después de dos o tres días que yo estaba allá le hace un hisopado de rutina y se da positivo. Él nunca estuvo...